Hola, soy José Luis Ramírez y soy administrador del sistema. En este vídeo voy a hablaros sobre la instalación de Citrix Hypervisor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para usar Hypervisor necesitamos mínimo dos máquinas físicas. En una correrá el Hypervisor y en otra instalaremos el software de Shencenter con el que controlaremos el funcionamiento de las máquinas virtuales. Necesitamos que nuestro servidor donde vamos a instalar Citrix Hypervisor sea un servidor con un procesador compatible con virtualización. Si no, no nos permitirá ni siquiera instalarlo. Necesitamos tener al menos dos gigas de RAM, 46 gigas de disco duro y una teta de red de 100 megabits por segundo. Cuando empezamos la instalación se hace introduciendo un disco con una ISO del del software, nuestro servidor y es básicamente ir siguiendo paso a paso toda la instalación, configurando el teclado con nuestro idioma, chequeando si existirán versiones anteriores, por si quisiéramos hacer una actualización o si quisiéramos una instalación limpia. ¿Vale? Tenemos que aceptar acuerdos de licencia, seleccionar los discos duros donde instalaríamos nuestro software, el origen desde donde estamos instalando el software que es nuestro disco, se verifica para comprobar que la instalación va a ser correcta. ¿Vale? Tendremos que asignar una contraseña de root por seguridad en nuestro Hypervisor que luego usaremos también para conectar nuestro máquina host a nuestro ShenCenter. ¿Vale? Asignaremos la tarjeta de red que trabajará con nuestro software. Configuraremos una IP a la que conectarnos desde nuestro ShenCenter con nuestro servidor host. Configuraremos el nombre y los servidores DNS, la zona horaria y la hora que puede ser automática o manual y empezaremos con la instalación de Citrix Hypervisor. ¿Vale? Una vez terminada la instalación nos preguntará si queremos instalar paquetes suplementarios que no es necesario y listo, tenemos instalado nuestro nuestro Hypervisor. Si queréis aprender un poco más sobre la instalación de Hypervisor o su funcionamiento, hacer clic en este enlace. ¡Nos vemos en el curso!